del tiempo, una vez más, obviamente estamos iniciando un fin de semana en donde el calor, por supuesto, será parte del tema de conversación, así que estaremos muy atentos. Nos mantenemos con nubosidad en la capital del estado y también en el centro de Texas, en San Antonio, como pueden ver, esas nubes poco a poco irán retirándose a medida que avancemos durante el transcurso del día, así que lo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a tener un día caliente, va a ser húmedo y esto persiste durante el fin de semana. Las sensaciones reales fácilmente podrían llegar a esos tres dígitos. Una vez más, pienso que hoy estará un poco más fresco a comparación de ayer, tenemos previsto que podríamos haber descendido alrededor de dos a tres grados de temperatura, de todas maneras siguen siendo números altos y por el momento la lluvia realmente no la tenemos prevista, sino posiblemente hasta la próxima semana, pero incluso los porcentajes de lluvia para la próxima semana han disminuido muchísimo, así que lo vemos más adelante en el pronóstico extendido. Por el momento 78 grados, marcamos actualmente cielos nublados, si está disfrutando de una taza de café esta mañana, qué bueno que se levante con nosotros aquí en primera hora, próximas horas estaremos viendo condiciones que poco a poco mejoran, en cuestión de nubosidad, hoy en la mañana con condiciones nubladas, como lo dije anteriormente, eventualmente ya para lo que será la media mañana comenzamos a trascender a cielos parcialmente nublados y ya para las horas de la tarde, anticipo que el sol estará muy, muy radiante, así que los rayos ultravioletas muy atentos, podrían estar un poco elevados, temperaturas van a estar en los altos 80 y la máxima o la sensación real para esta tarde fácilmente en los sectores del sur y porciones del área fronteriza, podrían estar marcando números en los tres dígitos 105 a 106 grados, así que bien, ahora cuando tenga planes de llevar a los niños al alberga este fin de semana o hoy en la tarde, busque la sombra, recuerde siempre cuando esté en lugares o esté en momentos en los que se siente muchísimo calor, siempre trate de tomar descansos, manténgase muy bien hidratado, no se olvide sus lentes de sol, también el bloqueador solar y por supuesto el repelente de insectos, que déjenme decirles, los mosquitos están por todos lados, así que lléveselo con usted a todo lado. Muchas áreas, como pueden ver en el sector del sur donde se han visto inundadas y aquí también estoy registrando un incidente del cual estaremos hablando más adelante, el condado de Williamson está también registrando áreas que todavía se está viendo en complicaciones debido a las lluvias tan fuertes que tuvimos anteriormente. Ema Coronel, del tráfico, tiempos de viaje por el momento permanecen relativamente calma en la capital del estado y también en San Antonio, por el momento estamos viéndolos entre los cinco a once minutos, regresamos con lo último de esta ya última media hora de viernes. Preparado el pronóstico para que vean cómo están las temperaturas hoy en los lagos, para los que tengan planes de visitarlos hoy y durante el fin de semana y estamos también viendo cómo están las temperaturas en la capital del estado, actualmente nos mantenemos con números elevados, que nos estamos marcando los altos 70 durante esta mañana, la humedad está presente, la nubosidad también todavía está presente en nuestro sector, pero un escenario seco, así que no estaremos viendo condiciones de lluvia, incluso para la próxima semana los porcentajes que teníamos previsto hacia apenas las últimas 24 horas han disminuido bastante, diría yo, así que todavía podríamos decir que nos mantenemos con condiciones secas, pero no hay que bajar la guardia, es posible que veamos algo de actividad, sobre todo en las horas de la tarde, en porciones del este. Ahora bien, si hablamos de índices de calor, continuamos viendo números altos, durante la mañana estaremos marcando los medianos, altos 80, eventualmente ya para el mediodía ingresamos a los 90, así que aquí un poco de precaución, los porcentajes o las sensaciones reales podrían estar un poco más elevadas, hablamos de los tres dígitos, y así saben las condiciones para el lago Travis, yo sé que a muchos les encanta visitarlo, es muy bonito, por supuesto, disfrutarlo con la familia, eso sí, con las medidas y las precauciones necesarias, y por el momento para el día de hoy va a ser un día caliente, el viento está soplando desde el sur, la temperatura en el lago Travis estará marcando los 94 grados, pero sensaciones reales estaremos entre los 101 a 103 grados de temperatura, así que a tener eso en cuenta para sus actividades el día de hoy viernes y durante el fin de semana, realmente que no estaremos viendo cambios, nos vamos a mantener con este patrón de condiciones muy, muy cálidas, sobre todo para el sábado y el domingo, domingo sobre todo, cielos muy despejados aquí, la preocupación sería los índices de calor y también los rayos ultravioletas que obviamente estarán elevándose debido a que no vamos a contar con mayormente nubosidad este día, así que atentos, nada más mantengas hidratado para la próxima semana, como lo dije anteriormente, e incluso me he tomado la libertad de quitar esos porcentajes de lluvia para la capital del estado, nos vamos a ver con cielos un poco más despejados según los últimos modelos y temperaturas que permanecen en los medianos, altos 90 grados, Dariel, así que si tienes planes de este fin de semana, yo no sé de visitar los lagos, las piscinas, pues ahí están las temperaturas. Aquí la que tiene planes eres tú para el fin de semana, pero al rato nos platicas. Les contaré cómo me fue el fin de semana. Excelente, bueno pues vamos con más informe, experimentamos actualmente, ahora bien si es que tomamos la 130 en dirección oeste, estamos viendo tiempos de viaje en los 10 minutos, los vehículos están manejándose un poco lento, así que tenga esto en cuenta, si por supuesto está cruzando esta parte de la ciudad, mientras que en dirección sur, las cosas se ven un poco más tranquilas, con vehículos alrededor de las 70 millas por hora, tiempos de viaje permanecen entre esos 3 a 5 minutos, así que no estoy viendo mayores retrasos en este sector, pero de todas maneras siempre hay que estar atento tras el volante. Así se ven los tiempos de viaje ahora mismo en San Antonio, nos mantenemos entre los 4 a 11 minutos, no estoy registrando mayor actividad en el centro de la ciudad y nos mantenemos con condiciones relativamente en calma. Y justamente así estamos viendo un bello amanecer en nuestra ciudad, estaremos viendo condiciones que gradualmente estarán trascendiendo a cielos despejados para esta tarde, más adelante, por supuesto, visitamos una vez más las condiciones del tiempo en el pronóstico extendido. Condiciones del tiempo y fíjese, tenemos en nuestras cámaras en vivo, así está amaneciendo la ciudad de San Antonio, todavía estamos viendo esas nubes un poco densas, pero poco a poco estaremos viendo cómo estas mismo comienzan a disipar en las próximas horas, estaremos trascendiendo a condiciones parcialmente nubladas y en la tarde eventualmente cielos despejados, así que prepárese para el calor que también estaremos experimentando. Actualmente 77 grados, marcamos altos índices de humedad y nos vemos con condiciones secas en nuestro pronóstico, así que no estoy registrando realmente actividad. Lo que vamos a estar viendo en el transcurso del fin de semana y el día de hoy van a ser números elevados, sensaciones reales que permanecen en los tres dígitos, atentos en la franja fronteriza, ahí es donde podríamos estar viendo los números más altos y también, por supuesto, en las planicias costeras. Así que recuerda que en edición digital le tengo preparado el pronóstico para este fin de semana de playa, no se lo vaya a perder, yo sé que muchos estarán haciendo esos planes. Más allá de eso, la lluvia realmente porcentajes muy bajos es lo que estamos viendo ahora para la próxima semana laboral, de todas maneras los estaremos mencionando. Ahora bien, para las próximas horas, nueve de la mañana, marcamos ya los casi ochenta grados, estaremos viendo esa transición a condiciones mucho más despejadas para el mediodía y también la temperatura comienza a incrementar a los medianos altos ochenta. En las horas de la tarde estaremos viendo ya cielos despejados, temperaturas en los noventa, pero las sensaciones reales estarán mucho más elevadas, así que obviamente hay que tener esto en cuenta. Hablamos de que números podrían fácilmente sobrepasar los noventa y cinco grados, llegando así a sensaciones reales de ciento uno a ciento tres grados de temperatura. Ahora bien, en cuestión de los niveles alérgenos, nos mantenemos con porcentajes bajos, no estoy registrando realmente mucha actividad, pero eso sí, con los rayos ultravioletas hay que tener mucho cuidado. Nos vamos a mantener en un nivel siete, el cual nos indica o nos da un indicativo de que necesitamos tener ese protector solar disponible en lentes de sol para estas horas de la tarde, por supuesto, y el protector solar no solamente le ayuda a usted, sino también protege a su familia, así que téngalo en cuenta, repelente de insectos, si es que va a estar en las piscinas o en los parques, lugares donde estemos con condiciones en donde los mosquitos puedan estar presentes, tenga eso en cuenta. Por otro lado, la calidad de aire se mantiene bastante baja o bastante tranquilo, no tenemos ningún inconveniente y el fin de semana, eso sí, nos mantenemos con condiciones despejadas, estaremos viendo temperaturas incrementar, pienso que el domingo sería el día en el que podríamos estar viendo números un poco más altos, porque la nubosidad estará mucho más baja. Ahora bien, para la próxima semana, lo había mencionado, teníamos porcentajes de lluvia y los tenemos todavía un 20 a 30 por ciento de posibilidades, pero en San Antonio y en Austin las hemos prácticamente retirado por el momento del pronóstico y nos vamos a manejar con condiciones secas por el momento, posiblemente una que otra llovizna en porciones o en los condados del este de la 35. Pues solo para despedirnos, darle las gracias y decirle que a las once y media estamos en edición digital, Valeria. Exactamente, estaremos muy atentos, le voy a preparar su pronóstico para este fin de semana, playero, obviamente, muchas personas posiblemente estarán visitando las playas. Oye, usted como Valeria, hágame un favor, disfrute su fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!